A pesar de que tu luz se esfuma el recuerdo de tu voz quedará los días en los que abrimos nuestra alma mutua sin pensar que nuestros barcos se iban a alejar sin piedad las olas merecen mi andar y 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 Enseñaste que el café se enfrió, aprendí que duele menos el puñal en mí, aprendí que sentir que lo que vi mi voz es ilusión, dejar ir, suéltalo y sentaste, que lo que vi mi voz es ilusión, dejar ir, suéltalo y sentaste, que lo que vi mi voz es ilusión, dejar ir, suéltalo y sentaste,